El ejército ucraniano informó que sus medidas defensivas han obligado a las tropas rusas a reducir el ritmo de su ofensiva en Kharkiv, esto mientras que las fuerzas de Moscú se están preparando para intentar tomar la aldea de Lipsy, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de la capital de la región. Vladimir Putin está en Beijing en una visita de dos días a China. El mandatario ruso busca reforzar la cooperación bilateral en temas económicos y apoyo del gigante asiático para su invasión a Ucrania. Y el primer ministro de Eslovaquia se encuentra estable, aunque aún grave, luego de recibir cinco disparos en un intento de asesinato. Robert Fico fue sometido a una cirugía de cinco horas para tratar las múltiples heridas de bala. Tenemos reporte. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias a esta hora de la mañana en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori, es un gusto estar con ustedes. Empezamos este bloque de noticias con la guerra en Ucrania. El ejército señala que sus acciones defensivas han obligado a las fuerzas rusas a reducir el ritmo de su ofensiva en el nororiente del país. Recordemos que la semana pasada Rusia abrió un nuevo frente de guerra al cruzar las fronteras a la región de Kharkiv con pequeños grupos de unidades, una medida que ha obligado a Ucrania a enviar tropas desde otras áreas. En tanto, Rusia avanza hacia Lipsi, una pequeña aldea ubicada al norte de Kharkiv. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Después de haber cancelado su viaje a España y Portugal, el presidente Volodymyr Zelensky está hoy aquí en la ciudad de Kharkiv, donde se ha reunido con la alta cúpula militar. Esto es el general Alexander Serki, que es el comandante en jefe del ejército, también con los diferentes directores de los cuerpos de seguridad y el ministro de defensa, en el que ha dicho que la situación está generalmente controlada, pero sigue siendo bastante difícil en los diferentes frentes. Aseguraba el presidente lo que coincide, de cierta manera, con lo que ha venido diciendo el gobierno en las últimas horas, pero también esas organizaciones que monitorean la guerra, que han dicho que después de que Ucrania haya desplegado tropas hacia este lugar, han logrado detener por lo menos la intensidad del avance de las fuerzas de Moscú. Recordemos que hay dos frentes importantes. Uno, el de Bogchans, donde las fuerzas rusas han intentado llegar al centro de la ciudad. Las fuerzas ucranianas, según se entiende, han logrado detenerlos, pero lo que están haciendo es destruir absolutamente todo el enclave y en este momento la situación sigue siendo difícil y los voluntarios siguen evacuando a las personas que habían quedado allí y en los pueblos alrededor. Y luego, más al norte, hasta la población de Lipsi, donde la situación podría ser incluso más difícil. Allí no hay acceso a las cercanías a la prensa. Las fuerzas rusas intentan llegar a varios enclaves. Se confirman que han hecho victorias tácticas y también allí siguen los enfrentamientos, aunque vuelvo y repito, las autoridades y también, por ejemplo, el Instituto de Estudios Estratégicos de la Guerra Segura, que Rusia no ha entrado más de ocho kilómetros al territorio ucraniano, pero siguen atacando y no solamente allí en la frontera, sino aquí en la ciudad de Harki. Los últimos días han sido bastante duros y anoche volvían a lanzar misiles durante la noche en esta ciudad a áreas civiles. En tanto, el Comité Militar de la OTAN se reunió este jueves para discutir la situación en Ucrania y analizar la entrega de más ayuda para la implementación de un plan de defensa contra Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, prometió más ayuda para Kiev. Escuchemos las declaraciones del presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer. Hoy es el día 813 de lo que Rusia pensó que sería una guerra de tres días. Ucrania ha demostrado al mundo que tiene la capacidad de lograr un éxito sin precedentes en el campo de batalla. No hay nada que no puedan hacer. Lo único que necesitan es nuestra ayuda. Por suerte, hay más ayuda en camino. Y no puede llegar demasiado tarde. Porque el tiempo en Ucrania no se mide en días, semanas o meses. Se mide en vidas humanas. Continuamos ahora con la visita de dos días de Vladimir Putin a China. El líder ruso se reunió con su padre Xi Jinping y prometieron profundizar sus lazos comerciales, así como militares y de defensa. Además, en la reunión trataron el tema de la guerra en Ucrania y ambos líderes concordaron en que el mejor escenario para el cese del conflicto es la salida diplomática que respete la soberanía de ambos territorios. Escuchemos las declaraciones. Por supuesto, informaré al señor presidente de China sobre la situación en torno a la crisis ucraniana. Agradecemos a los amigos y colegas chinos las iniciativas que han presentado para resolver este problema. Ambas partes coincidieron en que una solución política a la crisis de Ucrania es la dirección correcta. La posición de China sobre esta cuestión ha sido coherente y clara. Esto incluye acatar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países y respetar las preocupaciones razonables de seguridad de todas las partes y construir un nuevo marco de seguridad equilibrado, eficaz y sostenible. Seguimos avanzando. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, continúa internado y se encuentra estable, aunque su condición aún es grave. Fico, que recibió cinco impactos de bala en un intento de asesinato, fue sometido a una cirugía de cinco horas. El tiroteo fue el primer gran intento de asesinato de un líder político europeo en más de 20 años y provocó la condena internacional. Desde Bratislava, nuestro corresponsal, Xavier Colás, nos amplía. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se encuentra por fin fuera de peligro, estable después de haber sido operado durante la noche. Sufrió un atentado a tiros ayer a la salida de un acto oficial. La policía ha detenido al tirador. Se trata de un hombre de 71 años, escritor, miembro de algunos colectivos extremistas paneslavos próximos a Rusia, que a juzgar de algunos vídeos suyos que se han compartido en las últimas horas en redes sociales estaba muy en desacuerdo con la política de Robert Fico. El ministro del interior eslovaco ha dicho que no hay ninguna duda de que se trata de un atentado con motivaciones políticas. La presidenta del país ha pedido calma y ha convocado a todos los partidos políticos. Y también se ha reunido de emergencia el gobierno y ha sido convocado el Consejo de Seguridad Nacional de Eslovaquia. Algunos partidos de la oposición que tenían convocadas protestas para estos días las han suspendido en señal de unión ante este intento de magnicidio. Los ataques de colonos israelíes contra aldeas palestinas han alcanzado un nivel alarmante en Cisjordania con más de 800 agresiones desde el 7 de octubre según Naciones Unidas. Una de las más violentas ocurrió en el Valle del Jordán entre el 12 y el 15 de abril. Los colonos mataron a cuatro palestinos de varias aldeas e hirieron a decenas. También quemaron autos y casas. El impacto perdura a los civiles que viven entre el miedo y la convicción de no dejar su tierra. Nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cuevar-Berena volvieron a uno de los pueblos más afectados. Aquí está la historia. Mohamed recorre los restos de su taller mecánico. Quemaron la casa, los automóviles y el garaje. Todo está destruido. El hollín aún cubre el lugar, arrasado por partida doble el 12 y 13 de abril, en una ola de ataques de civiles israelíes. Para vengar la muerte de un pastor judío de 14 años, cientos de colonos armados violentaron 17 aldeas palestinas, entre ellas al Mugayr. Se ensañaron tanto que hoy este mecánico y su mujer embarazada deben seguir pagando una casa que es insegura según un ingeniero. Estábamos preparando la habitación del bebé. Ahora no tenemos nada y mi trabajo se ha visto perjudicado. Pero estoy listo para morir en la calle antes que abandonar este lugar. Un colono le puso una pistola en la cabeza, pero no funcionó. Una suerte que Afeb hubiera deseado para su hijo Yihad, asesinado por un disparo israelí. No sabe si la bala fue de los rifles de la turba, que dejó a un vecino parapléjico y a otro amputado según el consejo local, o del ejército, que escoltó el asalto y bloqueó las ambulancias. Yihad fue con otros habitantes a intentar frenar los ataques, pero terminó siendo martirizado. Los colonos hicieron de todo. Destruyeron casas, quemaron vehículos, cortaron árboles, mataron ovejas... Yihad es uno de los 31 palestinos asesinados por colonos o soldados israelíes en más de 800 ataques en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre. Había ido a ayudar a su primo Abdelatif y acabó muerto en el tejado. Su familiar atestigua que desde aquí tuvo que proteger su casa devolviendo las piedras que tiraban los colonos. Sus ataques, asegura Abdelatif, son cada vez más amplios y organizados. Vienen en mayor número, con más armas y protección del ejército. Vivimos con miedo, ansiedad e inestabilidad porque sabemos que pueden bajar en cualquier momento. Pero no tenemos más opción que quedarnos e intentar defender nuestro hogar. Vivir o morir en Almugair es el lema mayoritario frente al avance de los colonos que solo en estos ataques forzaron el desplazamiento de 86 residentes. Llegamos así al fin de este bloque. Continúe con nosotros. Ya regresamos.